Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Juveje y hoy yo voy a enseñar para usted cómo hacer una receta muy sabrosa, muy rica de donuts. Para empezar entonces yo voy a hacer esta masa toda en la batidora, pero usted puede hacer en la mano también sin problema ninguno. Entonces para hacer en la batidora vamos a poner todos los ingredientes acá. Entonces vamos a empezar por la leche. Acá yo voy a utilizar 250 mililitros de la leche. Después voy a agregar 3 yemas de huevo. Después de las yemas voy a agregar media cucharada de vanilla. Después 120 gramos de azúcar. También 3 cucharadas de manteca o mantequilla. Una cucharadita de la sal. Y por último acá vamos a agregar 10 gramos de levadura seca para hacer pan. Es el hermiento para el pan, ¿sí? Seco, 10 gramos. Un paquetico de aquellos que venden en el mercado. Y después de eso vamos a prender la batidora y después vamos a agregar la mitad de la harina. Acá voy a utilizar más o menos 500 gramos de harina. Vamos a agregar la mitad y después despacio vamos a agregar un poco más hasta obtener el punto. Y vamos a batir en la potencia máxima de la batidora hasta obtener una masa muy lisa, ¿sí? Después que mi masa esté así lisa, vamos a sacarla. Vamos a, en un bol vamos a untar con un poquito de aceite. Y vamos a poner esta masa ahí y dejarla crecer hasta que tenga el doble del volumen. Cuando llegara el doble del volumen vamos a sacar ahí el plástico film y vamos a estirar esta pasta con un poquito de harina de trigo. Acá yo voy a utilizar dos cortantes. El grosor, perdón, el grosor de la masa es un centímetro y medio, ¿sí? Vamos a estirar hasta obtener un centímetro y medio. Después vamos a cortar con los cortantes. El cortante que yo voy a utilizar acá es un de nueve centímetros y medio y otro más chiquito de cuatro centímetros, ¿sí? Entonces vamos a cortar los donuts y ahí después vamos a poner acá en un molde con un poquito de harina para que no se pegue. Y vamos a dejar crecer nuevamente hasta obtener el doble del volumen. En la olla voy a poner cerca de medio litro de aceite y vamos a llevar al fuego. Es importante acá la temperatura del aceite. No puede ser muy, muy caliente. Sí, no es fría, pero tampoco muy caliente porque si está muy caliente usted va a empezar a freír los donuts y ellos van a quedar así. Muy oscuros por fuera y adentro van a quedar crudos y no van a crecer tanto. Sí, entonces yo voy a poner, voy a empezar acá a freír los donuts en un aceite que no es muy caliente. Voy a freír bien de un lado, después voy a girar y ahí vamos a freír del otro. Vamos a poner en papel absorbente y después de eso vamos a hacer la decoración. Para la decoración usted puede utilizar lo que quiera, ¿sí? Acá yo voy a utilizar la cobertura de chocolate con leche y chocolate blanco. Vamos a derritir y después voy a bañar la parte de arriba del donut en el chocolate y voy a poner algunas dragias coloreadas acá con colores distintos para hacer la decoración. Pero usted puede utilizar la decoración que usted quiera y también puede rellenar sin problema ninguno. Es importante que el momento que usted va a cubrir vas a poner el chocolate que el donut esté en la temperatura ambiente, ¿sí? Que no esté caliente. Después de eso usted está listo para usted vender, usted puede vender, puede ser para la mesa de gulosinas de los niños, todos van a amar. Hagan esa receta que se queda espectacular. Y usted quiere aprender cuál receta cae en mi canal de YouTube, deje acá en los comentarios y si usted no me sigue en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Repostería con Lucas Piovedi.